Miserable No la niegues Por unos pesos más que tienes No te burles Sé un poco más hombre Y de la cara Que yo como tú Soy gente de barriada No fue una mujer La que engañaste Fue la niña de la casa Que enredaste Miserable No la humilles Por unos pesos más que tienes No le pinjas Sé un poco más hondo Y de la cara Conmigo por Dios Que te sale bien cara No fue una mujer La que engañaste Es mi niña Y no hay razón Para perdonarte Miserable 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 Como llora presiente que es pecadora Pecadora, pecadora Como llora presiente que es pecadora Miguita la menor, le tos y le pregunta que le pasó Porque se echó la barriguita de Cristina Como llora presiente que es pecadora Que confundida está mi nena Que día a la esquina sale porque se muere de pena Como llora presiente que es pecadora Pero esto no ha dejado así Aunque más tarde me espera una condena Como llora presiente que es pecadora Pecadora, pecadora ¡Suscríbete! 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 Que es pecadora, pecadora, pecadora Mi hogar está destruido, por un hombre corrompido El honor de mi casa ha corroído Dígame usted señor juez, mi vengase tiene sentido Como llora, presiente que es pecadora, pecadora, pecadora Música Miserable, miserable Miserable, miserable Miserable Miserable